Tiene la palabra María Lucila Massín. Gracias, Presidente. Quiero compartir y tomar algunos fundamentos y argumentos de la diputada Laura Alonso en relación al tratamiento de este proyecto de ley. Y decir, como manifestaba el diputado Filmus, vamos a acompañar con muchísimo esfuerzo este proyecto y vamos a manifestar nuestras disidencias parciales. Lo vamos a hacer porque creemos en la responsabilidad del Estado, creemos en la educación pública como pilares fundamentales para construir una sociedad con mayores oportunidades e igualdad social. Y digo esto porque sin lugar a duda es la contracara de lo que está sucediendo en la actualidad. Y que tiene su correlato en la degradación, el ajuste, el achicamiento del Estado, producto de decisiones políticas de la gestión actual. Y que en ese sentido viene teniendo un particular foco de ataque en el sistema educativo público de nuestro país. Vamos a acompañar, sin ser cómplices de este ajuste brutal a la educación pública. Acompañamos porque creemos que toda la comunidad educativa podrá tener una herramienta institucional más que apunte a la inclusión de niños, niñas y adolescentes garantizando el acceso, la permanencia y el egreso. Y que no terminen en la exclusión, en la deserción como víctimas de un Estado irresponsable e ineficiente. Vamos a acompañar porque creemos sin lugar a dudas que las cosas se pueden hacer de otra manera, que hay otras formas de avanzar. Porque creemos firmemente en el paradigma de la inclusión y de la educación como derecho social y como una garantía efectiva de mayores oportunidades, progreso y desarrollo. Mire, Presidente, desde que se sancionó la ley 1420 en el año 1884, que creó nuestro sistema educativo gratuito y obligatorio, hasta la 26206 en el año 2006, han pasado 122 años para que el Estado entienda y comprenda la obligación que tiene para garantizar la obligatoriedad en el sistema educativo. Y esto significa desde el nivel inicial hasta el nivel secundario. Y podemos interpretar de esta manera que estos avances se van dando en nuestro sistema educativo producto de luchas, de batallas, sabiendo que tienen que pasar muchas décadas, ¿no? Para que se pueda efectivizar algún derecho o algún avance. Y que, por el contrario, cuando se trata de retrocesos, se perpetúan de manera muy acelerada. Y entonces, me parece importante hacer referencia también a lo que estamos viviendo y padeciendo hace 3 años. Y esto tiene que ver con el desfinanciamiento y la eliminación de programas educativos. Tiene que ver con la eliminación de la paritaria nacional docente y los salarios a la baja. Tiene que ver con la desinversión en infraestructura escolar, con la paralización de obras en el sistema universitario, en el cumplimiento de la ley técnico-profesional. Y podríamos seguir enumerando cada una de las medidas que se vienen ejecutando desde el 2015, desde el 10 de diciembre. Pero la verdad, señor Presidente, que nuestro bloque siempre ha tenido la voluntad política y el compromiso de acompañar propuestas que, en algún sentido, puedan apuntar a generar mejoras en las políticas públicas. Y podemos interpretar y esperar que este proyecto podría perseguir el mismo sentido. Sí quisiera advertir sobre dos cuestiones fundamentales que la vamos a plantear en nuestra disidencia, y creemos que es el núcleo central, como, por ejemplo, el respeto al federalismo educativo. Por lo que proponemos en el artículo 2, que sea el Consejo Federal de Educación quien coordine el programa de cédula escolar nacional. Y en segundo término, el manejo y uso de datos personales. Apelamos a la responsabilidad del Gobierno Nacional y del Estado, y queremos hacer especial hincapié en que este programa se lleve adelante con un estricto cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales y la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes. Y que no tenga otra finalidad que no sea la de recabar información oportuna y de calidad para contribuir a la planificación y la gestión educativa. Digo esto porque este dictamen se discutió en el mes de marzo y en esa fecha aún no sabíamos, desconocíamos, ¿no?, sobre el uso de datos personales que se hizo en la provincia de Buenos Aires con respecto a los aportantes truchos para la campaña. Con lo cual, es indispensable que podamos modificar el artículo 7 y que quede explícitamente manifestada las leyes 26.061 y 25.326 de protección de datos personales. Cada uno de los artículos que respecta a este proyecto lo vamos a ir tratando y discutiendo en el momento que se trata en particular. Muchas gracias. Gracias, diputada.